Hola gente, ¿qué tal? Bueno, como podrán observar, arrancamos con tres protoboard. Lo que tenemos acá es una fuente sin inductor, en este caso es una fuente inversora, es decir, entramos con una tensión positiva y la salida va a ser una tensión negativa. Acá tenemos algo similar, pero es una fuente que lo que hace es elevar la tensión, es decir, entramos con una tensión positiva y salimos con una tensión también positiva, pero mayor. Y acá tenemos lo mismo, pero con circuitos comerciales, es decir, estas dos protoboard chiquititas tienen circuitos discretos. Así que bueno, vamos a ver de qué se tratan estas fuentes. Lo que vamos a ver hoy son fuentes muy útiles, son un poquito curiosas para el que no las conozca, dado que son fuentes que no llevan inductor, ¿no? También se llaman fuentes inductorless, así lo van a encontrar en inglés, y también se le suelen decir charge pump, ¿no? Son bombitas de carga en español, pero bueno, son fuentes del tipo, podríamos decir, entre comillas, capacitiva, que básicamente lo que recibe es una oscilación y a través de esa oscilación lo que hace es elevar la tensión o hacerla negativa, es decir, invertirla. Tienen la ventaja de que son muy económicas, se pueden hacer de manera discreta o comprar algún integrado ya dedicado, que lo vamos a ver, y sirven por ejemplo para elevar la tensión, ya sea duplicarla, triplicarla, dividirla también, o si no también para invertirla, es decir, hacer que una tensión sea negativa. Ya que muchas veces, por ejemplo, para algunos circuitos como los amplificadores operacionales, necesitamos una fuente simétrica, entonces con este circuito se podría hacer. Como desventaja podemos decir que estas fuentes son un poco ruidosas, y como podrán observar, esta está hecha con un 555, no entrega mucha potencia, o sea, esto no es para un circuito de potencia y además de que no tenemos aislación. Esas serían las desventajas. Otra ventaja también es que son muy económicas. No lo dije, pero bueno, se nota, ¿no? Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es configurar un 555 en modo estable, es decir, que esté oscilando, así que vamos a darle a run. Vamos a darle acá a la salida, y acá tenemos la señal de salida, ¿no? Yo voy a trabajar con 5 volt, y más o menos lo que tenemos que buscar es un ciclo de trabajo cercano al 50%, y una frecuencia de trabajo cercana a los 10 kHz, más o menos para trabajar, ¿no? Fíjense que acá, si arrastro el mouse, tenemos una frecuencia abajo a la izquierda de 9,6 kHz, así que está bastante bien. Y el ciclo de trabajo, bueno, no me quedó el 50%, pero igual con este ciclo igual trabaja. Lo primero que vamos a ver entonces es una fuente inversora, es decir, yo voy a entrar con 5 volt y a la salida acá voy a tener la misma tensión, pero negativa, ¿no? O algo cercano. Los componentes que vamos a usar son 4 diodos, en este caso, y lo mejor es que sean ShotKey para que las caídas sean menor, y además porque estamos trabajando con frecuencias relativamente altas, y también vamos a necesitar 4 capacitores, que en este caso yo usé 4 capacitores de 100 nano. Podrían ser un poquito más grandes, pueden ser polarizados también, pero bueno, en mi caso yo usé de 100 nano, ya que lo que quiero hacer es una breve demostración. Bien, lo más importante es entender cómo funciona esto. Fíjense que acá en la salida yo voy a tener una tensión, que va a ser la señal cuadrada del 555, que es esta que está acá. Entonces, si nosotros arrancamos con la señal cero, acá no va a pasar nada, porque tenemos un capacitor, y un diodo, y este diodo que no me permite que circule corriente para acá. Ahora la cosa cambia cuando acá la señal sube, y tenemos prácticamente 5 volt en la salida, y obviamente este capacitor se va a cargar. Acá hay que tener un poquito de cuidado, porque yo no puse ninguna resistencia, entonces al inicio va a haber un pico de corriente un poco agresivo, pero bueno, no importa total, esto es una demostración. Esto me va a cargar este capacitor, y además va a circular una corriente a través de este diodo. De esta forma, cuando termine este ciclo, yo voy a suponer que este capacitor se cargó. También vamos a suponer que este diodo es ideal, así que acá no hay caída prácticamente. La historia cambia entonces cuando la salida, estoy en este punto ahora, va a GND. Entonces yo tengo esto conectado a GND, tengo este diodo que no me permite circular corriente, pero si va a poder circular una corriente desde este capacitor, esto está conectado a GND acá, esto también, entonces me va a cargar este capacitor a través de este diodo. Entonces si yo acá tengo un signo positivo, y acá tengo un signo negativo, yo acá el signo positivo, las cargas van a circular por acá, entonces yo acá voy a tener un signo positivo, y acá un signo negativo. De esta manera, este capacitor se va a descargar, y va a encontrar un equilibrio con este capacitor. Es decir que si yo acá tengo 5 volt, acá idealmente voy a tener 2,5 y 2,5. ¿Está bien? Es decir que uno le cedió las cargas al otro. En la realidad eso no es cierto, porque hay unas caídas en el diodo, entonces por eso recomiendo que sea un shot key de buena calidad, y voy a tener un poquitito menos de la mitad en realidad. Si hacemos clic acá y empezamos a mirar la señal, fíjense que está ocurriendo lo que yo les decía, y además a medida que van pasando los ciclos, cada vez este capacitor se va a ir cargando más. Esto resulta entonces, si vemos la curva completa para todo el ciclo, que pasado una cierta cantidad de tiempo, una cierta cantidad de ciclos, este capacitor se cargó con menos 5 volt. Si se fijan acá, en cada uno de los ciclos va recibiendo más energía, hasta que idealmente debería llegar a menos 5 volt, suponiendo que los diodos son ideales, cosa que no es cierto, ¿no? Se va a estar muy cercano a los 5 volt. Fíjense que está un poquito menos de menos 5 volt, 4,8, 4,9, algún valor cercano. Bien, de esta forma entonces, pudimos explicar brevemente, que lo que hicimos ahora es invertir la señal. Ahora bien, esto sería una etapa. ¿Qué pasa ahora si yo agrego otro diodo, agrego otro capacitor, conectado a la salida de 555, y agrego una etapa más, que es la que está acá? Bueno, lo que va a pasar es exactamente lo mismo, pero acá yo tengo menos 5 volt, con lo cual acá se va, en este capacitor se va a almacenar el doble de energía, ¿no? Siempre hablando idealmente. De esa forma si hago clic acá, fíjense que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pero llega idealmente a menos 10 volt. En realidad acá nos está mostrando 9,8, ¿no? Que son la caída de los diodos. Esto quiere decir entonces, que acá tenemos una etapa, ¿no? Acá tenemos otra etapa, y a medida que yo agregue más etapas, lo que voy a hacer es, agregando más, por decirlo de alguna manera, tensión negativa, ¿no? Y cada uno de los diodos va a generar tensiones mayores, ¿no? O en este caso menores, si los quieren ver, por ser una tensión negativa. Fíjense ahora, ¿qué pasa si yo le conecto una carga? Entonces lo que voy a hacer ahora es, agarrar el wire, el cable, lo conecto acá, le puse una carga de 100K, lo cual es una carga muy chiquita, le doy a ROOM, y fíjense que ahora, se ve que, la tensión de salida tiene un poquito de ripple, y además, se estabilizó en una tensión un poquito mayor, ¿no? A menos 9,4 volt. Con lo cual, eso es un defecto de este tipo de fuentes, dado que no soportan cargas muy grandes. Así que bueno, vamos al laboratorio a verificar este circuito. Muy bien, ya estamos en el laboratorio, entonces, acá tenemos la fuente armada, fíjense que ahí están los cuatro diodos, yo sé, capacitores de 100 nano, se puede usar un poquito más grandes, pero de todas formas, a este tipo de fuentes, mucha energía no se le puede sacar. Así que bueno, este, entonces ahí tenemos el 555, los cuatro diodos, y los cuatro capacitores. Bien, ya tenemos conectado el osciloscopio, entonces, lo que vamos a hacer es prender la fuente, y fíjense que ahí se me generó la tensión negativa, de más o menos 9,6 volt negativo, 9,67. Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces, es ponerle una carga, para que vean algo parecido a lo que pasó en el Let Spice, pero voy a poner una carga de 10K, bien digo, no de 100 como puse en la computadora, y fíjense como varió la tensión, y además de que se empieza a ver el ripple. fíjense si lo acoplamos en alterna, vamos a posicionar todo mejor, cambiamos la escala del vertical, y fíjense que ahí se ve la carga y descarga de los capacitores. Bueno, eso es lo que hablábamos hace un rato, la desventaja de este tipo de fuentes, que no entregan mucha potencia, y entonces bueno, hay que tener mucho cuidado al momento de diseñarlas. Bien, otra cosa que está muy buena, que lo vimos en el Let Spice, pero que no lo mencioné, pero si está bueno verlo acá, es que vimos que tardaba varios ciclos en cargarse los capacitores, incluso sin carga, entonces ahora puse el ociloscopio en single, voy a prender la fuente de laboratorio, ahí está, y como podrán observar, acá tenemos todo un transitorio, que dura una cierta cantidad de tiempo, tenemos 5 milisegundos por división, bueno, habría que hacerle cuenta, pero fíjense que ocupa casi toda la pantalla, y acá, si bien no se ve el rizado, sí se nota que los capacitores se fueron cargando, hasta llegar a la tensión que nosotros queremos, que en este caso es alrededor de 9 volt negativo, idealmente serían 10 volt negativos, pero nos dio 9,6, dado que tenemos caídas en los diodos, bien, entonces acá tenemos el mismo integrado, pero comercial, nosotros hicimos la fuente charge pump inversora, de manera discreta, y acá tenemos una versión comercial de la empresa Maxine, la que yo tengo, la Max 889T, que si leen por acá, esta versión llega hasta 2 MHz, con lo cual, esto está bueno, porque a mayor frecuencia, menores son los capacitores, y también tenemos la posibilidad, de reducir un poquito el ripple, fíjense además que, llega hasta 200 miliamperes, lo cual es una barbaridad, para este tipo de fuentes, y trabaja con una tensión de entrada, de 2,7 a 5,5 volt, y además, es regulada, eso está muy bueno, fíjense que va de menos 2,5, a la tensión de entrada, pero negativa, y además tiene algunas funciones de protección, acá tenemos un esquema, muy simple, de cómo es la conexión, fíjense que acá hay un feedback, lo único que el feedback, está referido, a la tensión de entrada, con lo cual hay que tener cuidado, tiene que ser una tensión de entrada estable, y uno la tiene que conocer bien, para después poder calcular el feedback, y lograr que, la tensión de salida, sea lo más estable posible, lo bueno es que, al tener hasta 200 miliamperes, y tener feedback, nos va a garantizar, que para distintos tipos de carga, la tensión, no sea lo más estable posible, bien, acá tenemos una breve explicación, yo no lo voy a explicar, pero bueno, si alguien lo quiere leer, está acá en el data sheet, pero fíjense, que acá, nos explica, cómo funciona el charge pump, donde acá tenemos, una frecuencia de oscilación, que mueve estos dos switch, y acá tenemos, un buffer inversor, que mueve estos dos switch, de esta forma va jugando, con los dos capacitores, fíjense, que acá está el capacitor de vuelo, fly, este es el de salida, este es el de vuelo, este es el de salida, con lo cual, acá, lo que hace es, tener una sola etapa, y la invierte, muy similar, al jueguito, que nosotros hicimos, con el 555, y los diodos, bien, la configuración, que yo tengo, es esta que está acá, fíjense, que acá tenemos un shutdown, con lo cual nosotros, podemos encender, o apagar, el integrado, yo acá puse un capacitor, de un microfaradio, de tantalio, acá tenemos la entrada, acá tenemos el feedback, con R1, y esto, bueno, acá dice R1 y R1, se equivocaron los muchachos de Maxim, es R1 y R2, con la diferencia, que yo usé, 2K2 y 1K, y bueno, según este feedback, acá ustedes van a tener una salida, que la pueden programar, y acá tiene un capacitor de salida, que yo usé 10 microfaradios, así que bueno, vamos al laboratorio, a ver esta fuente, bien, estamos de nuevo acá, en el laboratorio, como siempre, acá, lo que tengo es un adaptador, y tengo soldada, dos fuentes comerciales, la de la izquierda, la que vamos a ver ahora, que es el MAX889T, que es la de 2 MHz, y bueno, acá tenemos, el capacitor, de un microfaradio, acá tenemos, el de 10 de salida, y las dos resistencias, de feedback, no sé si se va a ver bien, son esas dos que está ahí, así que bueno, lo que yo quería mostrarles, es cómo funciona, una solución comercial, obviamente va a ser un poco mejor, de lo que nosotros hicimos, de forma discreta, pero bueno, a veces, algo discreto, nos puede sacar de un apuro, bien, ya tenemos conectado, el osciloscopio, está en la salida, y fíjense, que está regulando, yo más o menos, programé, alrededor de 2 volt, tampoco vamos a decir, que la entrada, es exactamente 5 volt, así que eso, lo vamos a dar por bueno, lo único que sí, obviamente, está en protoboard, no nos podemos quejar, pero si se ve, un poquito de ruido acá, se ve bastante, con lo cual, eso sí molesta un poco, obviamente, estos integrados, hay que probarlos en placa, en este momento, está sin carga, así que, no tiene excusa alguna, no, así que bueno, lo que vamos a hacer, es acoplar en alterna, perdón, me equivoqué, no veo con la cámara, ahí está, acoplamos en alterna, acercamos el trigger, bueno, y la verdad, es que se ve bastante ruido, ni siquiera el trigger, le gusta, donde se ven los pulsos de carga, de los capacitores, esto es normal, pero estoy seguro, que si esto se pone en placa, con capacitores de bajo SR, etc, 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 de buena calidad, yo creo que esto, tiene que mejorar, lo bueno, de este tipo de circuitos, como ya dijimos, es que tiene feedback, así que, vamos a, volver a acoplar en continua, vamos a cambiar el trigger, cambiamos la escala, del vertical, y lo que vamos a hacer ahora, es, vamos a dejarlo ahí, ponerle una carga, yo en este caso, la salida le voy a poner, un K, a GND, vamos a ver, que hace, ahí lo conecté, ahí está conectado, ahí lo desconecté, ahí lo volví a conectar, fíjense que el ruido, cambia un poquito, levemente, cuando yo lo conecto, ahí lo volví a desconectar, y es que, la fuente seguramente, como una fuente switching, estará cambiando, el ciclo de trabajo, para enviarle más energía, a cada uno de los capacitores, y mantener una salida constante, hasta los 200 mA, lo cual la verdad, está muy bueno, que tenga feedback, con lo cual me parece, que es un producto, que está muy bien pensado, el hecho de que tenga feedback, y mantenga una tensión constante, hasta los 200 mA, bien, entonces volvemos al LTSpice, lo que vamos a hacer ahora, es ver otro tipo de fuente, fíjense que acá está la inversora, y acá tengo, la fuente que, eleva tensión, puede ser, multiplicadora por 2, por 3, lo que ustedes necesiten, lo primero que vamos a hacer, es correr la simulación, porque yo, necesito ver, un poco el ciclo, de trabajo, y la señal que entrega el 555, y vamos a arrancar, cuando, está en cero, no está en bajo, el 555, ¿no? Entonces, hacemos un zoom por acá, acá tenemos BCC, como, la salida del 555, está a GND, en este momento, yo acá tengo GND, en out, entonces, la corriente, va a circular por acá, ¿no? Vamos a olvidarnos, del resto del circuito, por un momento, acá voy a tener, un signo positivo, y acá voy a tener, un signo negativo, ¿está bien? Obviamente, vamos a pensar, que este diodo, es ideal, es una llave, que se abre y se cierra, y no nos molesta, o sea, que acá tengo, 5 volt, y acá tengo GND, por un instante, ¿no? Ahora, lo que sucede después, es que, el 555, se pone en alto, la salida, entonces, yo acá tengo, 5 volt, acá tengo GND, y acá tenía BCC, idealmente, ¿no? Siempre vamos sobre lo mismo, entonces, lo que va a ocurrir, es que, si yo pienso, como una pila, que yo acá tengo más, y acá tenía menos, y ahora le conecto más, ¿no? Como si estuviesen en serie, como ustedes ya saben, la tensión se suma, entonces, ciclo a ciclo, este capacitor, se va a ir cargando, ¿no? Y fíjense, que si hacemos clic acá, vamos a cambiar la escala de tiempo, lo que va ocurriendo, a medida que pasan los ciclos, del 555, que es la señal en verde, la señal en azul, va a ir creciendo, ¿no? Porque ciclo a ciclo, le va inyectando carga, ¿no? Y entonces, se carga. ¿A cuánto se carga? Bueno, idealmente, se va a cargar a 10 volt, ¿no? Porque 5 más 5 es 10. Ahora, lo que sucede, es que, el diodo tiene alguna caída, y no va a estar a 10, sino, quizás, un poquito menos, ¿no? Fíjense que no llega a 10, sino que tiene un poquito menos. Bien, ahora igual, acá tengo el problema, de que tengo como una señal cuadrada, entonces, lo que hacemos ahora, es poner, un diodo, y, un capacitor, ¿no? Como una especie de rectificador, y fíjense que acá, lo que está ocurriendo, es la señal roja, que es el nodito, que está acá, es que, se va como rectificando, hasta que llegue un momento, que llega a una tensión cercana, a los 10 volt. Nuevamente, lo que hice fue, agregar otra etapa, que hace exactamente lo mismo, pero tomando la tensión, que está acá, o sea que acá, voy a tener, lo mismo, pero con 5 volt más, ¿no? Porque siempre se van sumando, de a 5 volt. Que es la, la señal, o la tensión máxima, del 555. Entonces, si yo hago clic acá, idealmente, tendríamos, eh, 15 volt, ¿no? Obviamente, es un poquito menos, por todo lo que ya sabemos, fíjense que, se estabilizó en 14,7, y de esta forma, lo que hicimos es, triplicar, la tensión de entrada. Una de las cosas, más interesantes, que vemos acá en el simulador, es que estamos viendo, todo lo que es, el régimen transitorio, hasta que la tensión, se estabiliza, a un valor, ¿no? Que en este caso, era 14,6, más o menos. Entonces, eso lo vimos ya, en el osciloscopio, pero me olvidé mencionarlo, para, lo que fue la, la fuente inversora, pero está bueno, porque acá ustedes pueden ver, los tiempos, ¿no? Incluso acá, ustedes pueden elegir, un capacitor, de verdad, fíjense que acá, está marca, modelo, número de parte, y bueno, si alguien los puede conseguir, estaría bueno, donde acá le ponemos, ok, y, estaríamos simulando, con parámetros, ya, verdaderos, de diodos y capacitores, yo el diodos y lo elegí, como uno, como una parte, hecha por un fabricante, ¿no? Con todas sus especificaciones, pero los capacitores no, con lo cual, eso no está bien, porque, como saben ustedes, los capacitores, tienen corrientes de pérdida, tienen resistencia seria equivalente, un montón de cosas, que hacen que la eficiencia, del charge pump, baje un poco, de todas formas, los buenos, tienen una eficiencia, del 97%, lo cual, es algo altísimo, y bueno, eso está bueno, porque son fuentes, eficientes, ¿no? Obviamente, valga la redundancia, así que bueno, vamos al laboratorio, a ver esta fuente, bien, acá, ya tenemos armada, nuestra fuente, pump charge, inductor less, o como lo quieran llamar, y en este caso, es un, triplicador de tensión, ¿no? Es decir, entramos con 5 volt, y salimos con, 15 volt, nuevamente, tenemos el 555, esto es lo mismo, que el anterior, tenemos los cuatro diodos, y tenemos los cuatro capacitores, bien, acá, tenemos conectado, el osciloscopio, esto que están viendo, es la salida del primer capacitor, fíjense que acá, está casi doblando la tensión de entrada, tenemos 5 volt, y tenemos a la salida, 9,3, bueno, oscila un poco, porque tiene un poco de ruido, acá, pasamos por el otro diodo, y, capacitor, que sería como una especie de rectificador, fíjense que tenemos, 9,5 ya más estables, y después vamos a la otra etapa, este es el inicio de la segunda etapa, fíjense que acá, ya tenemos, 13 volt, 13,9, y después, pasamos por el último diodo, y capacitor, donde, ya se estabiliza un poco, y tenemos una tensión promedio de, 14 volt, más o menos, vamos a ponerle una carga, yo, ahora, acá encontré una resistencia de 1K, es poco, pero bueno, no importa, vamos a ver, qué pasa, tendría que usar una resistencia, mucho más grande, y fíjense que baja un montón, de repente tenemos, 3,8, 3,9 volt, o sea que, no le gusta una carga, tan chiquita, acá encontré, otra resistencia, en este caso es de 10K, la voy a conectar en la salida, y fíjense, que ahora, bajó, bueno, me está costando pinchar, ahí está, bajó a 6,5 volt, y obviamente tiene un poquito de ruido, entonces, vamos a, ir al canal 3, vamos a acoplar en alterna, nos gusta mirar el ruido, bueno, y fíjense que, tiene bastante ruido, parecida a la fuente comercial, que vimos hace un rato, pero bueno, lo que habría que hacer, en este tipo de fuentes, es, dos cosas, primero calcular los capacitores, y después también, lo que se puede hacer, es poner una etapa complementaria, en la salida 555, con dos transistores, de manera que, estos transistores, puedan manejar, más corriente, que el pobre 555, que acá, lo estamos haciendo sufrir, porque, no tiene ninguna resistencia, entonces, el primer ciclo, que los quiere cargar, le va a costar bastante, el segundo, un poco menos, pero bueno, lo estamos haciendo sufrir, esas son cosas, que deberíamos mejorar, para nuestro circuito discreto, así que bueno, lo que vamos a hacer, ahora entonces, es ver, una fuente más comercial, y la vamos a probar, en el laboratorio, bien, el último integrado, que vamos a ver hoy, es el max 1044, que es el que yo tengo, se barra, ICL 7660, en realidad, es prácticamente, este integrado, que seguramente, alguna vez lo habrán escuchado, es muy famoso, el ICL 7660, así como también, tiene un charge pump, el max 232, tener una fuente, de tensión negativa, para las señales, que va a emitir, lo que hace, este integrado, el 1044, el de max in, es una mejora, del ISL, pero es prácticamente, lo mismo, la única mejora, que tiene, es que en el pin 1, el max, el de max in, tiene un boost, que lo que hace, es aumentar la frecuencia, lo cual, la verdad, está bastante bueno, fíjense acá, que tenemos, un diagrama de conexión, es muy sencillo, acá conectamos, el capacitor, esto va a GND, el capacitor de salida, y, acá tenemos, la tensión de entrada, básicamente, lo que hace, este integrado, es trabajar, de 1,5 a 10 volt, fíjense, que tiene, una eficiencia, del 98%, yo les dije 97, bueno, me quedé corto, y lo que tiene, de bueno, este integrado, es que hace, un montón de cosas, invierte la tensión, la duplica, la divide, la multiplica, todo basado, en las tensiones, de entrada, después tenemos, el boost pin, que como yo les dije, aumenta la, la frecuencia de switching, esto está en el max, no en el ISL, y bueno, después dice, la corriente, cuando está en reposo, que no necesita, ningún componente externo, bla bla bla, bueno, son todas cosas que, si les interesa, las pueden leer, bien, acá, tenemos, un circuito, de testeo, fíjense, que acá, en el boost, ustedes pueden poner, la señal de entrada, cuando ustedes conectan, boost a BCC, tenemos, mayor frecuencia, podemos usar, un oscilador externo, usar el oscilador interno, o, conectarlo también, con un capacitor, con lo cual, lo que ustedes hacen acá, es bajar la frecuencia, ojo, que cuando hacen eso, deberían recalcular, lo que son los capacitores, acá, el, el datasheet, indica, cuáles son, los cálculos, por ejemplo, acá tiene algunos cálculos, donde ustedes pueden despejar, y calcular el valor de, por ejemplo, C1, acá nuevamente, tenemos, una explicación, de cómo trabaja, el, el inversor, el charge pump, nuevamente, acá tenemos, fíjense, dos llavecitas, que trabajan juntas, y otro par de llavecitas, que trabajan juntas también, que, es básicamente, muy similar, a lo que hicimos nosotros, con el 555, acá en la figura 6, fíjense, que es muy simple esto, esto es básicamente, lo que yo tengo conectado, sin el capacitor, del oscilador, fíjense, que esto lleva, un capacitor, de 10 microfaradios, bueno, acá dice 10 faradios, pero, no creo que sea tanto, y acá, se le chispoteó, el agente de Maxim, acá está conectado, el boost, a BCC, el 7 no lo puse, el 6, es un GND, que se conecta a GND, cuando la tensión, de alimentación, es menor a, una tensión, que creo que era 2,7, y después acá, tenemos un capacitor, de salida, y ya está, fíjense, que la tensión, de salida, es menos, la tensión, de entrada, y fíjense, que tiene una eficiencia, tan alta, que no están restando, la caída, de los diodos, con lo cual, esto es mucho más eficiente, que lo que hicimos nosotros, esto está bueno, bueno, acá tenemos, lo que les decía recién, esta es la configuración, que yo les comentaba recién, y en el pin 6, va conectado a GND, y fíjense, que funciona con LB, que significaría, Low Voltage, una tensión, una tensión de entrada, muy baja, y después acá, tenemos una configuración, que la verdad, a mí mucho no me gusta, yo quisiera haber armado esto, pero, me desanimé, porque, para que esto funcione, tenemos que poner, componentes externos, ¿no? Fíjense, que ahora, acá, nos dice, que es un doblador, de tensión, o un duplicador, ¿no? sería, por 2, de la tensión de entrada, pero tengo que restar, dos veces, la caída en el diodo, ¿no? Con lo cual, acá, lo ideal, se fue el demonio, eso es lo que tiene de malo, pero bueno, yo debería haber armado esto, pero, en realidad, en la protoboard, armé esto. Bien, acá tenemos más combinaciones, esto está interesante, por eso lo muestro, fíjense, que acá, la tensión de salida, es la mitad, de la tensión de entrada, con esta configuración, eh, acá tenemos, una salida doble, positiva y negativa, fíjense, que acá tenemos, menos, la tensión de entrada, y acá tenemos, dos veces, la tensión de salida, menos la caída, en los dos diodos, ¿no? Y acá tenemos, una combinación más, que sería en cascada, que fíjense, que la tensión de salida, es, menos, n veces, la tensión de entrada, pero bueno, qué sé yo, este, dependiendo de la necesidad, de cada uno, lo puede configurar, como quiere, con lo cual, me pareció, bastante interesante, mostrarles, este integrado. Acá tenemos, otra curiosidad, también, que está buena, que es ponerlo en paralelo, con lo cual, acá tenemos, la fórmula, para calcular, eh, lo que sería, la resistencia de salida, ¿no? Y obviamente, vamos a tener, eh, al tener una impedancia, más baja de salida, una corriente, un poco mejor, así que bueno, vamos al laboratorio, a probar, este integrado. Bien, estamos acá, en el laboratorio, de nuevo, acá tenemos, otra vez, la protoboard, ahí con el adaptador, fíjense, que hay dos integraditos, y el de la derecha, ese que vimos recién, ¿no? El max 1044, eh, yo lo configure, como inversor, eh, con lo cual, me hubiera gustado, configurarlo, como un multiplicador de tensión, o algo de eso, pero como lleva componentes externos, la verdad que eso me desalentó, y lo configure así. Así que bueno, vamos a ver el osciloscopio, que quería mostrarles una curiosidad. Bien, lo que estamos viendo ahora, es la señal, que está en el capacitor de fly, ¿no? El de vuelo. Fíjense que tiene determinada frecuencia, bueno, no agarra el trigger, bueno, no importa. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, es desconectar, en el pin 1, el pin de boost, ¿no? Que está conectado a VCC. Fíjense, y como cambia la frecuencia, ¿no? Ahí lo vuelvo a conectar, ¿no? Ahí se nota bien el cambio, ¿no? Con lo cual, este, se nota mucho, que aumentó la frecuencia, obviamente, y eso, a mí me ayuda, a reducir el ripple, y también a chicar, los capacitores. Lo que vamos a hacer ahora, es conectar, lo que sería, la salida, fíjense que la salida, ahora está, en menos 4,96 volt, no tiene ninguna carga. Este integrado, si bien, tiene un montón de opciones, lo que tiene de malo, es que, no tiene, feedback, ¿no? con lo cual, el anterior, estaba mucho mejor. Lo que vamos a hacer ahora, aunque esté sin carga, es acoplar en la alterna, porque nos gusta ver el ruido. Bueno, disculpen que, no veo por la cámara. Bueno, fíjense que, a pesar de, no tener, ninguna carga, está bien que está en protoboard, tiene bastante ruido, ¿no? Con lo cual, eso sí, es un poco molesto. Así que, bueno gente, espero que les haya gustado el video, me parece que esto es algo, bastante interesante, dado que, en muchas aplicaciones, se requiere de fuente simétrica, ¿no? Que también ya hemos visto en otro video, cómo fabricar algunas, pero bueno, en algunos casos, en donde la potencia, no es un, requerimiento, se puede, optar por, usar este tipo de fuentes. Así que, bueno, nos vemos la próxima, chau chau.